Me preguntan a mí si la sigo queriendo Respondí tengo un odio, pero me muero por ella Hoy si estamos juntitos, mañana nos separamos Separados y unidos, seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que la amo, nos amamos los dos Si los dos peleamos, yo salgo y me marcho y me vuelve a llamar Con peleas y besos se vive un deseo de sueño y ternura Somos dos que se aman y en la misma cama provoca locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo ese amor tan profundo Pero si ella me falta, mi mundo sin ella vacío estará Me preguntan a mí si la sigo queriendo Respondí tengo un odio, pero me muero por ella Hoy si estamos juntitos, mañana nos separamos Separados y unidos, seguimos andando con peleas y besos Sé muy bien que la amo, nos amamos los dos Si los dos peleamos, yo salgo y me marcho y me vuelve a llamar Con peleas y besos se vive un deseo de sueño y ternura Somos dos que se aman y en la misma cama provoca locura Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo ese amor tan profundo Pero si ella me falta, mi mundo sin ella vacío estará Con peleas y besos se vive un deseo de sueño y ternura Somos dos que se aman y en la misma cama provoca locura